Música Muchas veces hablamos de la pena capital y nunca hemos podido presentar hoy la estamos presentando para que el Congreso analice la enmienda constitucional cosas así que podamos enmendar y aplicar la pena de muerte en la República del Paraguay para casos de secuestros para casos de asaltos y muerte y al mismo texto de violadores de niños que también vamos a meter como un delito de pena que resta la carne del país va a ayudar bastante para que este flagelo que no se respeta los derechos humanos de las víctimas estoy seguro que nosotros tampoco podemos respetar el derecho de la gente que se dedica en este ilícito ¡Suscríbete! es enmendar la Constitución nosotros somos parte de una comunidad internacional en un esquema de este tipo de medidas nosotros somos suscriptores de tratados tratados convenios de acuerdos internacionales que deberíamos de denunciar si vamos a tomar este tipo de medidas y la denuncia de los tratados trae a su vez una consecuencia que no es que uno denuncie y sale el tratado al día siguiente de depositar el instrumento tiene un tiempo en el cual por dar un ejemplo si uno va a denunciar el pacto de San José de Costa Rica hay un periodo de dos años otra vez en el cual uno todavía no sale de la estructura y del esquema ¿Qué es lo que se refiere a los derechos humanos? en los Estados Unidos se aplica y nadie dice que no se respeta los derechos humanos se respeta los derechos humanos pero para esta gente que se dedican a secuestrar y a matar lógicamente hay que pagarles con la misma moneda alguna vez tiene que haber en Indonesia de que se aplicó terminó los derechos anda a mirar qué cantidad de secuestros hay en Indonesia no existe o sea que la pena capital ayudó para exterminar este flagelo y yo creo que simplemente esa es la idea la idea es que no ocurra más secuestros de los персонales de los derechos humanos Nosotros también tenemos que tener en cuenta que países que tienen y que han tenido pena de muerte tienen un montón de casos de condenas erradas, ¿verdad? Estamos hablando de que hay casos en los cuales hay condenas erradas y el ejemplo de Estados Unidos tiene todo un movimiento, una organización que son los Innocent Project donde se trabaja sobre casos de condenas erradas cuando la condena es a pena de muerte y uno le mata a la persona pero no hay vuelta atrás no se puede revertir